A la unidad educativa, David Pinilla. Que mediante reacción ministerial número 542, de fecha 29 de mayo de 1979, fue designado a la unidad educativa con el nombre de ilustre profesor paseño David Pinilla. Valorado en sus altas dimensiones, de poeta, escritor, abogado y profesor. En la zona de Chachicala, el mencionado colegio, lleva su nombre en homenaje a tan ilustre personaje, David Pinilla. Nació en La Paz, el 19 de marzo de 1879, y falleció el 20 de agosto de 1940. En 1840, ganó algunos concursos el profesorado de la Escuela Municipal Número 3 de Varones, en 1892. Luego de algunos trabajos, obtuvo la dirección de esta misma escuela. Luego de 14 años, en esa labor, el presidente constitucional, Ismael Montes, nombró a Pinilla, profesor de cátedra y geografía en el Colegio Nacional de Ayacucho. Fue nombrado, además, delegado del Consejo Universitario, de los exámenes de la Escuela de San Francisco. El Colegio David Pinilla fue fundado por el profesor Edwin López. En sus inicios, el colegio funcionó con tres cursos de ciclo intermedio y dos cursos de nivel medio. Al presente, el colegio está conformado por 30 profesores y 4 administrativos. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. A la cabeza del director, licenciado José Mauricio Alviri Quisque. ¡Gracias! 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 ¡Esto fue en corazón a los 215 años en la Revolución de Julio de 1809! ¡Muchas gracias y que tenga todos muy buenas tardes!